hola buenas tardes miren voy a preparar unos tamales los famosos tamalitos laguneros miren aquí tengo la masa está yo lo voy a hacer con esta masa para tamales pero pueden hacerla con masa normal bueno más seca o masa normal también de la de la tortillería pueden hacerlo también miren voy a hacer una salsa de árbol con morita y esta salsa ya la tengo en la página solamente que la otra es puro tomatillo y ahorita le estoy poniendo dos tomates miren con esto voy a amasar la masa se acuerdan que me quedó esto de los tamales que hice lo puse a congelar y ahorita pues ya ya está descongelado miren ya le agregué poquita agua para poder amasar con todo esto voy a amasar y pues así lo voy a hacer para que no salgan pedacitos de carnita vamos a hacer así los tamalitos y pues la receta de los tamalitos también está en la página si gustan buscarlo porque pues ahorita no va a estar todo el procedimiento como los hago porque estos van a ser diferentes y pues los los regulares los normales pues están en la página de para si gustan buscarlo aquí a la masa a la más seca solamente le voy a poner una cucharadita de sal y una de royal miren aquí tengo para porque pues esto ya está esto tiene sal bueno vamos a comenzar y ahí les sigo mostrando bueno vamos a amasar la masa miren aquí está vamos a poner en la cucharada de royal y una cucharadita de sal es todo lo que vamos a poner aquí porque el chile pues ya está bien sazonado ya tiene sal tiene cominos y tiene pues la carnita esa si gustan preparar estos tamales así con con carnita pues pongan a cocer la carne así como los tamales normal para hacer unos tamales y pues ya le ponen chile colorado y igual no más que pues si tiene que no lleva mucha carne porque tiene que estar un caldo citó bien vamos a agregar aquí caldo voy a agregarlo todo si me queda aguadito pues aquí tengo más 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 seca le ponemos nada más seca mire vamos a agregar todo aquí para amasar me va a poner unos guantes porque me voy a enchilar las manos así para que nos salgan con carnita mire porque siempre preguntan no llevan carne estos no llevan carne pero si los hacemos así pues ya va a tener mucho sabor porque lleva el sabor de la carne en el chile y aparte pues carnitas aquí esta es otra forma de preparar los tamalitos laguneros bueno pues aquí me quedo amasando y luego ahorita ya les muestro se me hace que voy a poner muy poquita agua más miren porque acá abajo hay hay masa bueno miren aquí está ya lista nuestra masa ya saben que esta no lleva manteca no lleva este para amasarse solamente lleva el chile colorado los cominos ajo es lo que lleva el chile colorado para amasar esta esta masa pero esta es diferente ya vieron que es por la carne que que me quedó el caldito que me quedó de de los tamales bueno vamos a hacer miren voy a amasar vamos a hacer al tamaño que ustedes gusten prepararlas las tenemos que hacer así como larguitas pero ustedes saben de qué tamaño quieren que les queden sus sus tamalitos a la hora de rebanarlos porque pues esto se rebana ya después de que está cocido se tiene que rebanar miren yo los hago así que me queden grandecitos si ustedes gustan hacerlos hay personas que las hacen más como choricitos así chiquitos pero a mí me gusta que estén grandecitos que queden de buen tamaño miren este es el tamaño que va a quedar así y pues así miren así lo voy a hacer vamos a envolverlo miren yo lo envuelvo así vamos a cortar el papel pues dependiendo del tamaño que quieran hacer ustedes el el trozo de masa para el tamal miren este está chiquito este no queda tiene que cubrir todo así a lo largo tiene que cubrir todo para que quede bien sellado miren vamos a agarrar otro pedazo más grande más largo que tiene que cubrirlo todo miren se pone por el lado brilloso eh aquí está y lo ponemos en medio así y para que para que cubra todo así para que no se nos desbaraten a la hora de ponerlos a cocer que ahorita ya saben que el agua tiene que estar hirviendo para al momento que los pone uno para que se nos sellen muy rápido que no se nos desbaraten miren así le hacemos los dobleces y luego acá otros dos y luego lo hacemos hacia arriba las dos puntas así miren queda bien sellado para que se nos cosan muy bien bueno pues así voy a hacer no sé cuántos me salgan y tampoco no sé este cuántas este decirles exactamente cuántas porque depende del tamaño que se haga la la bolita de tamal depende no sé cuánto me van a salir eh ahí les muestro y pues el agua ya está comenzando a hervir la que tengo aquí en la olla esta miren ya casi está comenzando a hervir para agregarlos bueno miren aquí está ya nuestra agua hirviendo vamos a agregarlos miren me salieron seis seis de estos miren vamos a agregarlos así se agrega con el agua hirviendo solamente así ya no le tenemos que poner de abajo rejilla ni nada van en el agua y pues así con agua hirviendo para que se selle pronto y ya no se nos desbarata miren aquí están ya aquí si los tenemos esa agua que a que le cubra la cantidad de de piezas que no salgan tiene que cubrir bien el agua vamos a acomodar aquí para que quede bien cubierto todo así y vamos a tapar y vamos a esperar una hora en una hora están listos bueno ahorita en cuanto comience a hervir ya no pues luego luego va a hervir le contamos la hora y luego ya están listos bueno miren aquí tengo los cueritos que voy a usar para la salsa miren yo voy a usar de estos cueritos pero si ustedes gustan prepararla pueden hacer con los que ustedes gusten de la marca que ustedes quieran comprar voy a partir los así este un poquito más chiquitos que como están aquí para mientras ya se está enfriando el chile para hacer la salsa bueno vamos a moler ya nuestra salsa nuestro chile para la salsa miren aquí está voy a moler así con el agua con que lo cocí vamos a molerlo así con esta misma agüita todo bueno aquí vamos a poner una cucharada de de ajo este que está aquí molido miren vamos a poner una cucharada de ajo molido y pues si ustedes gustan preparar la salsa pues le ponen ajo del que ustedes gusten yo tengo este molido miren y y por eso estoy poniendo este bueno vamos a moler bueno vamos a poner aquí miren ya están ahí los cueritos ya partiditos no los partí mucho solamente como así como en tres partes para que no queden muy chiquitos tampoco le vamos a agregar aquí la salsa vamos a agregar aquí miren qué rica se ve huele muy rico el chile morita le da muy muy buen sabor a la salsa voy a agregar poquita agua aquí nada más poquita nos vamos a enjuagar el vaso con un poquito agua para que no nos quede muy muy caldo cita muy aguadita aquí está voy a poner aquí sal nada más para darle saborcito aquí con la sal aunque vamos a poner muy poquita porque ya ven que los cueritos pues traen su sal vamos a poner nada más poquita sal y pues ahorita rectificamos y si le falta más pues le ponemos más miren aquí tengo cebolla y cilantro para poner poquita aquí para poner poquita salsa aquí para comer ahorita con los tamalitos porque pues ya saben que no me gusta ponerle el cilantro y la cebolla a toda la salsa porque porque no tengo la la tentación de que no dura se echa a perder entonces pues yo cuido la salsa porque pues ahí seguimos comiendo nosotros para que no se me haga mala tan tan pronto para que me dure miren ya con cebollita y cilantro dejen limpio esto porque se ve muy feo bueno miren pues aquí está ya la salsa lista ya solamente vamos a esperar a que esté los chiles los los tamalitos para dorarlos y ya presentarles el plato miren que rica la salsa muy rica eh bueno miren pues aquí ya voy a apagar porque ya ya pasó una hora miren aquí están ya bueno ahorita se los muestro dejenlos los saco de aquí y ahí les muestro bueno miren aquí están ya ya los saqué de de la olla del agua vamos a a poner a enfriar que se nos enfríe poquito para guisarlos miren para que para que vean como quedan muy bien está muy caliente por eso lo estoy haciendo con la pinza miren muy bien que quedan eh ahorita ya más oreadito pues ya para poderlo rebanar porque así pues no voy a poder rebanarlo porque está muy caliente entonces se nos desbarata miren aquí están miren vamos a esperar a que se nos ore poquito que se nos enfríe poquito para dorarlo ya tengo aquí el sartén en en de prendo para que se vaya calentando el aceite miren vamos a partirlo con un cuchillo que tenga así de estos dientitos ceruchito vamos a partirlo voy a partir para acá porque ahí no puedo de ese lado miren pero no sé si soy zurda o no sé qué pero no puedo cortar para acá solamente para acá miren todavía está caliente vamos a partir para poner un ponerlos a a dorar miren miren ya está caliente el comal digo el sartén vamos a ponerlo para que me vean dorando ustedes saben de qué gruesos los quieren porque muy delgaditos pues se doran mucho y pues a mí no me gustan tan dorados a mí me gustan más o menos no me gustan que queden muy dorados y los dejo más o menos gruesos pero ustedes saben cómo los preparan vamos a hacer estos todavía está calientito por eso se abre tiene uno que esperar a que se enfríen muy bien nada más que pues ya tengo el sartén ya está caliente el aceite entonces tengo que hacer este así pero se tiene que orar poquito para para que al rebanarlos quedan muy bien no se no se rompen ni nada miren así miren ese se partió así miren cómo quedan estos estos y es que estos también tienen mucho que ver la masa porque yo los estoy haciendo con la masa para tamales entonces esta queda como más más porosa y la otra queda más finita pero quedan muy ricos con esta masa a mí me gusta más con esta masa de para tamales pero ustedes pueden hacerla con la que gusten bueno así voy a hacer todos estos tamalitos y ahorita les muestro el plato bueno miren vamos a preparar el plato pues la cantidad que ustedes quieran poner esta trae con mis manos limpias miren vamos a poner repollo porque estos se comen con repollo pero si no les gusta el repollo pues también pueden poner lechuga con lo que ustedes gusten vamos a poner repollo vamos a poner tomate aquí tengo tomate picadito miren le gustó todo y vamos a poner cebolla también unas rodajitas así de cebolla y pues todo esto de aquí si algo no les gusta aquí pues es opcional pues la receta original está en la página ahí está esto es yo los preparé así porque ya saben que me quedó la el caldito de carne para de los tamales y pues dije voy a hacerlos así y están muy ricos yo ya los probé ahorita y están muy ricos miren vamos a ponerle la salsa con cueritos muy rica eh si no les gusta con cueritos pueden hacer su salsa normal como ustedes quisieran ya lo que le quieran poner aquí pues ya es opcional ya es opcional lo que ustedes quieran ponerle aquí crema aguacate lo que ustedes quieran pero están muy ricos así miren aquí está su limoncito bueno pues muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página y pues nos vemos en el próximo video y pues no se olviden de compartir mis videos y muchas gracias eh yo se los agradezco mucho a todas y a todos bueno espero les guste y los preparen porque están muy ricos gracias el tamaño del grosor y o la que esté dorado el dorado ya es ya es cuestión de ustedes como ustedes quieran el dorado que ustedes quieran y el grueso que ustedes quieran partirlos ese así los van a preparar estos son los tamalitos laguneros espero les gusten los preparen muchas gracias gracias gracias